A donde ella le prendió fuego fue a la casa de un policía. Y yo quiero que nosotros, comenzamos en lo poca, vamos a comenzar en lo poca con esto, para poder poner en contexto a la gente. Esa información la ofrecimos ayer, donde daba cuenta de que la señora le había prendido fuego al apartamento de quien fuera su pareja sentimental. Ojo, que vive alquilado. Que vive alquilado, exactamente, en un edificio donde hay ocho apartamentos, y ella decidió darle candela en hora de la madrugada, porque tampoco fue cuando él estaba ahí, no, no. En hora de la madrugada ella fue a darle candela al apartamento. Atento ahí, atento a ovario. Sí, a ovario empoderado. Entonces va con un marichulo que supuestamente tiene, y fue allí e hizo lo que tenía que hacer. Yo le voy a mostrar ahora el video, para que ustedes tengan más o menos una idea de qué fue lo que aconteció, porque es una situación bastante difícil. En ese edificio viven ocho familias, que era lo que yo enumeraba ayer. Imagínese usted que... Comparten algunas cosas en común, como el gas. Como el gas, la electricidad. Imagínese usted que esa... Esa... La línea del gas, que es prácticamente común, que ese apartamento se incendiara, y que la línea del gas también tenga un... Le llegue un escape, que tenga algún escape y que le llegue el fuego. Siempre se mantiene abierta esa línea. Sí, porque están abiertas. Tú lo cierras en tu casa. Sí. Pero siempre el gas en esa zona común, en esos edificios, siempre están abiertos. Exactamente. Entonces, imagínese usted que ese gas, que haya tenido un escape, y que se presente una situación con los demás familiares, con las demás personas que residen allí, para que el pecusio se lleve a todo el mundo. Es una situación bastante delicada. Entonces, es una situación bastante delicada y difícil. Ella no está justificando lo que hizo. Pero que sí, que ella fue motivada, que ella era modelo. Ajá. Sí, ella era modelo, según ella explica. Que fue motivada, que no fue motivada por celos, sino... Se la desrepisa. Sino que ella hizo eso porque se sentía ya hostigada. Para construir la historia, la señora va y le da candela al apartamento del policía. Sí. ¿Qué resulta? El apartamento coge candela y las familias que están allí, al ver la situación, llaman a los bomberos y la rápida intervención de los bomberos de Villamella pudo apagar el incendio que iba a afectar a ocho apartamentos más que tiene el edificio. Entonces, como un acto vandálico, la señora aparece ahora diciendo que ella no está loca. Ella cree que se está defendiendo con eso, lo que agrava más la situación. Se está hundiendo. Que ella no está loca y que ella hizo esa vaina motivada por la situación de hostigamiento que ella vivía. Que ella era modelo. Que ella trabajaba y que por consiguiente a él no le gustaba nada de eso. Y que él lo que hizo fue que la sentó en su casa y que ella no aguantaba más el nivel de hostigamiento. O sea que antes de conocerla ella tenía una vida normal, una vida feliz. Sí, feliz. Hasta que se metió con ese tigre. Que le conchó el camión. Según es lo que ella explica, vamos a reconstruir los hechos. Vamos a reconstruir los hechos. Ella narra con mucha justeza lo que ella vivió al lado de este ex policía. Exacto. Exacto. Ella dice que él lo hostigaba, que la perseguía, que iba donde su familia y que ella tomó la decisión para que se acabara eso. no de ir a la justicia ni de someterlo, no de mudarse con él. Bien. Para que no siguiera molestando a su familia y molestándola a ella. Muy bien. Excelente. Que ella trabajaba, que ella era modelo y que el tipo fue a la agencia y fue al fotógrafo, a monarcía a todo el mundo. Muy bien. Eso te dice a ti que el tipo estaba inseguro, que el tipo tenía una situación de celotipia. Muy bien. Que ella era una muchacha que estudiaba, que ella era modelo, que trabajaba en el modelaje. Menor de edad. Menor de edad. Usted sabe muy bien lo que significa eso. ¿Qué significa? O sea, trabajar en el modelaje, trabajar en el modelaje, aquí. ¿Qué significa? A hacer uso de su cuerpo como medio de producción. Porque, claro, porque su cuerpo que se exhibe. ¿Y quién es? La modelo es eso. Está bien. Pero está bien. Un policía bruto. No es indigno. No he dicho eso. Estamos hablando de que un policía bruto. Está bien. Vamos a ponerlo así, que el tipo es más bruto que las patas de un buey. Y es tan bruto que se lleva a una menor, siendo ex policía y conociendo las leyes, se lleva a una menor, prácticamente la obliga a mudarse con él. Y se la lleva a ella siendo menor. Después que no quería que ella trabajara. Después que le mete cuatro cámaras en la casa para ver lo que ella hablaba y con quién hablaba. Que le prohibió hablar con su mamá, que le prohibió hablar con todo el mundo, que no podía hablar con nadie, que le tenía detectives. Pero está bien. Yo no cuestiono eso porque aquí existen hombres que tienen un nivel de inseguridad tan grave cuya autoestima es tan baja que dan para eso y más. Pero como que se me cae la teoría en un punto. En un punto se me cae. ¿En cuál punto es? Se me cae la teoría. Ese cuento o es más corto o es más largo o ese no es la historia. A ese libro le faltan hojas. Le faltan hojas. Ustedes son dos machistas. No, machistas no. Escucha, me escucha. Vamos a construir los hechos. Pero espérate, vamos a construir los hechos. Y qué bueno, mira, tú sabes qué es lo importante de todo esto. Que esa muchacha no pasó a ser parte de las estadísticas de feminicidio. Qué alegría sentir eso. Pero también aquí hay un problema. Porque ella no fue que la secuestraron. A ella nadie le obligó a que se fuera con el tigre. Ella se fue porque quiso. Y no dice, ella dice que ella no se fue, que ella se fue a vivir con él. Pero tampoco explica que fue que la obligaron. Tampoco explica que bajo qué circunstancias ella se muda con él. Si él la mudó en esa casa, cuando ella llegó allí. Ella dice también en el video que la persona tenía dos meses, dijo que ella tenía dos meses viviendo con ella. No, ella tenía un año y dos meses viviendo allí o conviviendo con él. Entonces, dada esta circunstancia, esa historia está calimocha. Porque ahí faltan detalles. Julio, entonces... Faltan detalles. Espérate. ¿Por qué ella explosiona de esa manera y va y le prende fuego a un apartamento que se supone donde ella convivía? Se supone que ella convivía allí y se supone que si ella le prendió fuego era para dar algún mensaje. Ella le prendió fuego estando el tipo ahí. No sabemos. O le prendió fuego para que se quemara todo lo que había ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el nivel de hostigamiento que ella tenía. Ella no se sentó a pensar que ahí vivían otras personas y que también eso pudo haber desatado una desgracia irreparable hoy. Ciertamente. Entonces, entonces, claro, yo no estoy justificando eso. No, no, no. No se justifica. No, no. No, no es menor porque ella es mayor de edad. Ya es mayor de edad. Cuando se la llevó cuando ella viene arrastrando una serie de situaciones que quizás no resolvió de la manera correcta. Eso es correcto también porque hay que verlo. O sea, eso pudo haber expuesto a todos los que vivían allí. No solamente a todos. No, no, pudo haber. No, lo expuso a todos. Lo expuso a todos. Entonces, un edificio donde hay niños, gente mayores, ella le prende fuego a eso. No calculó que ahí tienes un gas común que si en algún tanque de gas de eso o en alguna línea de gas de esa hay un escape, esa vaina explota y hasta aquí llega. Entonces, tú me estás diciendo a mí que porque el tipo te celaba, porque en ningún momento ella dijo que el tipo la maltrataba, vamos a ser justo, vamos a poner equilibrio a la balanza. La tenía hostigada. Que la tenía hostigada, pero ella vivía con él. Sí, pero vamos, o sea, ya se habían separado. No, ellos no se habían separado. Ella decidió irse y después prenderle fuego. Es lo que ella, ella misma es que narra sus hechos, su vaina. Entonces, ella dice que no es loca, que qué sé yo qué, y yo te digo, es verdad, pero es que el cuento no me cuadra, porque a raíz de eso, lo primero es que ella decidió irse a vivir con él para que se acabara el hostigamiento. ¿Y cómo tú te vayas a vivir con tu verdugo? ¿Qué pasa? Ah, pues tú no sabes una menor. No, no, no es que una menor tú. Ah, porque tú hostigues una menor y se vaya a vivir contigo para que tú no lo hostigues. Pero es que es fácil así. Entonces, si me gusta una tipa, la voy a hostigar para que se mude conmigo a vivir. Si ella se fue siendo menor, es un delito de parte de él y tienen que meterle mano por eso. Tienen que meterle mano por eso. En caso de que se haya sido, pero ella convivió con él y nunca lo denunció. Ni la familia lo denunció. Y ahora, entonces, ¿qué hacemos? Ah, no. En base a lo que ella da como testimonio, no es suficiente para justificar que había que prenderle fuego a un apartamento donde hay ocho familias en ese edificio. Eso no lo justifica. Bien lo dice ella. Yo no estoy justificando mi situación. Ahora yo tengo que poner en contexto lo que estaba aconteciendo. Está bien. ¿Y por qué no fuiste a la fiscalía, mi amor? ¿Por qué no acudiste a la autoridad? ¿O buscaste el consejo de un mayor? No. Tomar la decisión inducida a raíz de una rabieta acompañada de otra persona que fueron allí porque esa persona también es cómplice el que la acompañó. ¿Sabían? Es cómplice porque él fue el que movilizó a esa persona para que cometiera el hecho. Porque esto, vamos a analizar la cosa en su justa dimensión, lo que la ley establece en cuanto al delito. Porque tú puedas decirme a mí que por provocación tú cometes un homicidio, pero en este caso la provocación es improbable porque el hecho, el hecho, lo fáctico de todo esto es que se ve en el video cuando ella le prende fuego de manera premeditada y que pudo haber eso, eso pudo acarrear una desgracia mayor. Gracias a Dios que no aconteció. Pero imagínese usted que el apartamento del lado coja fuego también o el del frente y que me afecte un niño a través de esa lo que era para que tú veas ¿qué iba a pasar? Yo le pregunto a ustedes ¿qué iba a pasar? No, yo sé. Entonces, entonces bajo esta premisa si quien se la llevó a ella o quien la mudó era mayor es un abuso de parte de él y por eso también había que ir a la justicia, tiene que ir a la justicia, pero eso no justifica si la amenazaba hay una serie de cosas es que no, mira, mira no, 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 no aquí las atenuantes son que ella se mudó siendo menor con él pero la familia también la familia de ella si es que tiene ¿cuáles amenazas? ¿cuáles amenazas? la de que iba a cometer un delito si ella no pero eso tiene que probarlo no, no, es que ella tiene que probar eso el problema aquí es que aquí la gente habla por boca de ganso como la gallina que se obra y no lo siente así mismo pero míralo ahí eso está mal míralo ahí mira lo que ella está haciendo mira, ella sabe que está prendiéndole fuego a eso hasta ella misma me iba a coger candela mira hasta un zapato hasta un zapato se le fue porque fue con gasolina entonces yo lo que te digo es una explosión una explosión iba a generar ojo, pero esta pirómana esta señora entonces ¿qué yo te digo? todo lo que ella dice puede que sea verdad pero hay que probarlo hay que probarlo lo fáctico de todo esto es que ella se ve de manera premeditada prendiéndole fuego a un apartamento que no es de su pertenencia que el tipo haya sido un desgraciado pon tú que el tipo la extorsionara que el tipo la amenazó ella misma no se está ayudando con esa versión porque ella dice yo para que se acabe el hostigamiento me mudé con él y duré un año y dos meses viviendo con él no dos meses como él dice y entonces ¿por qué la familia de esa muchacha no lo denunció si ella era menor? hay que a veces ajá lo que pasa es que es muy probable que la muchachita andaba a Rulay en la avenida no lo denunció no lo denunció no lo denunció no lo denunció